Con esta luna llena, quiero platicarles a ustedes el caso de un Nahual, de un pueblo de aquí de la comunidad de Tequisquiapan, Querétaro, México. Todo el pueblo sabían que él era Nahual porque se robaban los animales y los vendía, y nadie sabía cómo le hacía para robarse las vacas, los caballos y las ovejas. Pero un día, un ministro de la Eucaristía estuvo persiguiéndolo, de repente vio que se convertía en puerco, luego en perro y después en gato, y lo fue persiguiendo hasta que llegó a su casa. Allí en su casa lo encontró y se convirtió ya en ser humano. Poco tiempo después de ese evento, murió ese Nahual.